Tenemos al otro lado del teléfono a don Alfredo Perdiguero para hablar de estos temas. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, buenas noches. Estamos que no es poco, conforme está la situación. Luego hablaremos, vamos a hablar de lo tuyo. Pero quiero que me des una primera impresión de la hasta llegada de inmigrantes ilegales que se está batiendo todos los récords y que luego encima, por ejemplo, las Islas Canarias, pues los están metiendo en hoteles de lujo a los inmigrantes ilegales. ¿Esto es normal? No, es la primera vez que pasa que ante el cierre de los CIEs por el tema de la pandemia, del confinamiento, pues los han tenido en asentamientos ilegales y ahora de repente, bueno, pues empresarios de hoteles que tienen cerrados les han ofrecido para poderles alojar ahí. Nunca en democracia ha pasado, como yo dije, Jesús Ángel, mi familia ni yo mismo he podido ir de vacaciones a una playa, a un hotel por el tema del confinamiento y luego el posconfinamiento. Y sin embargo, esta gente les ha metido todos en hoteles de tres y cuatro estrellas. Sí que es cierto, bueno, pues ofrecidos por los empresarios de las islas para poder dar sustento a sus trabajadores. Pero fíjate lo que yo digo, llevo mucho tiempo diciéndolo, no hay nadie en los medios de comunicación que diga la cantidad de pateras que está llegando. No hay ningún medio de comunicación que diga que están llegando más migrantes que nunca, como dicen ellos. Y lo que te digo encima en Canarias, ha llegado momentos en los cuales el 80% de los positivos por COVID eran casualmente inmigrantes llegados en pateras hasta las islas. Ojo, Jesús Ángel, pateras que en muchos casos vienen con motor, por tanto ya no es patera como tal, y que casualmente tienen un barco nodriza en el cual les carga, les descarga para que lleguen en breve tiempo a la isla. Y que casualmente esa patera que les baja en la playa se da la vuelta después, ya digo patera con motor, se da la vuelta y marcha de nuevo hacia África. Por tanto, ¿qué está pasando, como tú dices? Es decir, ¿es algo que de repente no le importa a nadie? ¿Es algo que de repente no le importa en qué condiciones vienen? Cuando vemos, Jesús Ángel, que ha habido asentamientos ilegales en Albacete, en Alicante, en Algeciras, en las islas, y que cuando de repente aíslan a algunos por ser positivos, estos se salen por las calles, montan la jarana que buscan, no sé qué buscan porque no sé lo que buscan, pueden infectar a todo el resto de ciudadanos de la ciudad y no pasa nada. Es decir, ojo, que lo que estamos hablando es positivos. Cuando dicen de los españoles que a esta gente de la izquierda se le llena la boca con el positivo de los españoles, que pueden contagiar al resto de españoles por salir de Madrid o ir a otras comunidades, casualmente, cuando son estos los que dan positivo, nadie dice nada, nadie nombra nada, y como dijo el otro día en el Congreso, el 80% de las islas han dado positivo. Pues mira, Jesús Ángel, si miramos por el bien de los españoles para que no contagien a otros españoles, cuando vienen de fuera no nos preocupa, no somos nada, nos da igual. Pues mira, a mí como policía me preocupa primero mis compañeros, que son los que les protegen. Segundo, los ciudadanos, que son cuando saltan el asignamiento ilegal y van por la ciudad montando el Cristo, lo que montan. Y desde luego al resto de ciudadanos de que pueden contagiar, pueden mirar. Y ojo, ahora vemos, hoy me han llegado un par de vídeos en los cuales están en las playas de Maspalomas, en grupos de 20-30, sin ningún tipo de control. ¿Esto es lo que queremos para el resto de ciudadanos? A mí me preocupa mucho, Jesús Ángel, como tú has dicho, más de 5.000 que han llegado el último mes, y que ningún medio de comunicación diga nada. Algo está pasando, no sé qué buscan, pero desde luego cuando quieren taparlo, mala cosa es. Y la verdad es que mala cosa es. Y mala cosa es que cuando una persona como tú, Alfredo, pues habla tan claro, venga un comunista resentido como Enrique Santiago y pida su cabeza. Voy a enseñarle a todos los telespectadores lo que este señor pidió en el Parlamento Español, para que todos ustedes sepan lo que estamos hablando. Nos preocupa que haya auténticos showmanes en algunos, obviamente es una excepción, en la policía, estoy hablando del señor subinspector Perdiguero, que sale en todo tipo de programas de televisión, incitando al odio, al racismo, a la xenofobia, difundiendo claramente el odio, y nos preocupa que una persona de esas características pueda ejercer en la policía nacional. O sea, parece que es absolutamente incompatible con su deber, según el artículo 5.1, de neutralidad política e imparcialidad. No se puede permitir que haya personas que difunden así el delito de odio, ¿no? Y le robaríamos que tomaran medidas para que esta persona fuera apartada de una vez de cualquier tipo de responsabilidad y se abrieran los expedientes disciplinarios correspondientes. Pues, Alfredo, estás escuchando las declaraciones, dicen que eres un showman, dice que, o sea, que un comunista dice que tú incitas al odio, o sea, es curioso, ¿no? Cuando el comunismo es ese pensamiento, ese sentimiento de odio que ha provocado la muerte de más de 100 millones de personas, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en el Congreso de los Diputados pues se ponga, se preocupe de lo que tú dices en un medio de comunicación, no dejes de decir? O sea, ¿hasta dónde hemos llegado con estas cosas? Fíjate, Jesús Ángel, ante todo agradecerte, darte las gracias por darme la oportunidad de explicarlo para que todos los espectadores, toda la gente que nos vea el programa, aunque sea algo después vía online, vía YouTube, pueda opinar. Este individuo que tú dices, no le voy a insultar, aunque te puedo asegurar que tengo los peores calificativos o descalificativos para este señor, por decirle algo, es, tienes aquí en tu programa, hablando contigo, al único español al cual han denunciado hasta en tres ocasiones a la Fiscalía porque dice que creo bulos y porque pertenezco a grupo criminal organizado con intención de desestabilizar el Gobierno. Este señor que acaba de poner firma las tres denuncias de la Fiscalía. La Fiscalía, menos mal, que ha tenido un poco de sentido común y ni siquiera ha admitido a trámite ninguna de las tres. Este individuo. Ahora vemos que el otro día la Comisión de Control, la semana pasada, la Comisión de Control Interior, en la cual, fíjate tú, con todo lo que hay que arreglar al interior, acabas de decir, inmigración, medios, medios de protección, sanciones o no del estado de anticonfinamiento, ahora posconfinamiento, es decir, con todo lo que hay que hablar y se preocupa hablar de mí. O sea, si somos 65.000 policías, 85.000 guardias civiles que somos al final o que protegemos y garantizamos la seguridad y los derechos y libertad de todos los ciudadanos, ¿se preocupa hablar solo de mí? Pues mira, yo no me he preocupado. Sí que es cierto que he tenido muchísimas palabras de apoyo de cientos de ciudadanos en los cuales, evidentemente, dicen que algo habrá hecho bueno cuando un comunista, como tú dices, ojo que no es cualquier comunista, el secretario general del Partido Comunista de España, no es cualquier comunista. Este individuo, como tú dices, Enrique Santiago, que mire a los espectadores su currículum, hablar con las FARC o defender a las FARC, defender a terroristas, narcoterroristas, es decir, nada bueno, pero ahí lo tienes en el Congreso de los diputados. Y como tú dices, Jesús Ángel, cuando este individuo que dijo barbaridades contra el rey, que dijo barbaridades contra la corona, que encima protege o respalda o defiende a según qué tipo de individuos, habla mal de mí. Policía a mucha honra, que le voy a decir, llevo de policía 34 años a mucha honra, que he intentado defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos y cualquiera que me pueda ver en la calle y lo pueda ver, porque estoy uniformado, soy sindicalista no liberado y, por tanto, hago sindicalismo uniformado desde mi puesto de trabajo y luego posteriormente. Y que siempre he dicho, Jesús Ángel, mira, Alfredo Perdiguero podrá ser extrema derecha, extrema izquierda, mientras es un ciudadano a pie, como es ahora mismo. Cuando me pongo el uniforme, yo demuestro que soy apolítico. Hago que se cumpla el Código Penal las 24 horas del día, porque ya que se lee el reglamento, como le dé la gana, que se lea la ley 2.86 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el cual estoy de servicio permanente 24 horas al día y en el cual ejerzo mi trabajo todas las 24 horas del día, aunque me paguen por 8. Pero que durante mi trabajo uniformado, que es lo que debería reconocerse, no tengo ni un solo expediente por ser mal policía, ni por ser racista, ni por ser xenófobo, ni por ser, como dice él, crear odio. Sí que va a tener noticias legales en los próximos días este individuo, porque desde luego lo que ha dicho es una barbaridad, una aberración. Y mira, me podrá decir lo que tú quieras, Jesús Ángel, pero desde luego lo que ha dicho ese fulano, y ya me estoy pasando, es gordo. Es gordo y no le voy a consentir. No le voy a consentir, no por mí. Es que, Alfredo, es que esto es una cacería. O sea, este señor está iniciando una cacería porque tú hoy, por ejemplo, estás diciendo tus opiniones, bueno, y tus opiniones no coinciden con las suyas. O sea, es el pensamiento del diferente, del que piensa diferente. Te quiere convertir, eso sí, en un perseguido político. Justo, pero, bueno, ¿qué te voy a contar a ti con tus libros que has escrito y lo has definido muy bien en los libros que has escrito? Es decir, lo que hacen los comunistas que es señalar a la gente, señalar a la que piensa diferente, para que como pasó en tiempos del 34 y el 36, en el cual cuando señalaban los comunistas a uno, digo la pasionaria, al día siguiente o a los días aparecía muerto, qué casualidades de la vida, pues es lo que quieren, lo que buscan conmigo. Pero fíjate, él dice que odio. Ellos sí que odian a la policía. Ellos sí que odian a la policía porque la policía no está supersida por ellos. Es decir, no estamos a los órdenes como ellos querrían para hacer o dejar de hacer. Y tienes la barbaridad que están diciendo ahora los comunistas, en el cual dicen que cuando, fíjate, el juez cuando imputa lo del PP es muy bueno y ahora que imputa a su líder supremo es muy malo lo peor del mundo mundial. Eso es lo que quieren los comunistas. Quieren su justicia y quieren su policía. Y como no lo consiguen, pues la forma de ir contra la policía es ir contra mí, que soy el que sale, como dicen en los medios de comunicación. Ojo, cobrando cero euros, cobrando cero euros podría dar la opinión policial de lo que está pasando. Y que mira, puedo decir de una forma u otra, pero nadie me ha dicho que haya dicho una barbaridad. Es decir, nadie me ha denunciado por decir lo que digo, nadie me ha denunciado por decir que lo que yo digo es mentira y que por tanto me respalda la profesionalidad y la verdad policial. Que por desgracia no coincide con lo que yo dice en muchos casos. Así que mira, ya digo, no voy a poner una medalla, pero ya digo que este señor que nos odia, bueno, si recuerdas a los ciudadanos, Jesús Ángeles, si recuerdas, saliendo a la casa del señor, de su líder supremo, el señor de la coleta, ahora del moño, un día salió ordenando a la Guardia Civil, salía descamisado, con malas maneras, mandando órdenes a la Guardia Civil y tal. Y bueno, al final el compañero le dijo que bueno, que se metiese en el coche y se fuese, que ellos sabían lo que tenían que hacer. Pues es este señor, Enrique Santiago. Que vean todos los ciudadanos quién es, ya digo, y que a mí que me haya señalado, por mí te puedo asegurar que no doy miedo, no voy a decir cosas porque al final ya digo que es dar pistas a los malos, pero que desde luego, que venga, que me lo diga de cara, o sea, como un ciudadano a otro, que me diga lo que soy, lo que piensa y veremos a ver si yo opino de él lo mismo que lo opina de mí, o peor. Ya digo, pero como tú dices, Jesús Ángeles, al final son tan cobardes que lo dicen en medios en los cuales piensan que no se va a escuchar o ver. Y que casualmente al secretario de Estado de Seguridad, que es el que está presidiendo la mesa, le dicen esto para que, como bien ha dicho al final de su alocución, me hagan expedientes y me separen del cuerpo. Es lo que buscan. Sí, es miserable que lo que buscan es que te echen de la policía este tipejo. Y sabes lo que te digo, que desde aquí te vamos a apoyar porque lo que no vamos a permitir el marxismo, que siga avanzando impunemente y que a gente buena y gente seria y profesionales y a patriotas, pues los vayan machacando porque no opinan igual que estos señores. Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo y que sepas que seguiremos hablando de este tema y que este señor, el señor Enrique Santiago, pues será otro protagonista más del Mundo al Rojo si sigue diciendo esas aberraciones sobre tu persona. Jesús Ángel, mira, decirle, señor, mire, la bandera de España, orgulloso de ser la bandera de España y orgulloso de llevar la bandera de España en mi uniforme. Y como dice la bandera de José Apol, prohibido rendirse, ténganlo claro. No, mientras mi padre en paz descanse decía, mientras hay vida y esperanza y no lo voy a dejar de tener en claro. Así que muchas gracias, Jesús Ángel, porque digo que esto, darme pie a que todo el mundo se entere realmente de lo que es esta gente, agradecértelo mil veces y mi familia, te aseguro, te lo agradecerá más porque son los más preocupados al final por las palabras de este individuo. Gracias. De nada, es un auténtico placer porque tú te lo mereces, Alfredo. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. De vuelta, muchas gracias. Buenas noches.